¡Buenos días chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si estamos en directo y empiezo a enseñaros vestiditos al 50% todos, chicas. ¿Estamos en directo en Facebook? Ah, sí, 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 estamos en directo en Facebook, que me estaba asustando ya, que todavía no salían ahí los ojillos. ¡Buenos días! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, como iba diciendo, hoy el directo va dedicado a vestidos casual, ¿vale? Todos, 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 al 50% todos los que os voy a enseñar, ¿vale? Buenísima noticia, la mala, que no están todas las tallas. Así que os iré diciendo las tallas que quedan. ¡Buenos días Eva! ¿Qué tal? Ahora te miro lo tuyo, ¿vale? Mira, ahora sí me voy a hablar en directo. Ah, bueno, pues ya aprovecho para deciros lo que te escuché el audio, Eva, pero ya no me ha dado tiempo a contestarte. Que me comentó Eva que estaba teniendo problemas con verlos directos, ¿vale? Que no le aparecía, no le aparecía. Y que no lo encontraba en Facebook. Cuando os pase eso, a escribirnos, ¿vale? O os podéis meter en el canal de YouTube, ¿vale chicas? Que os salen todos los vídeos en directo, en diferido. Simplemente porque los vídeos de YouTube se cuelgan después. Pero así nos podéis ver, ¿vale? En el canal de YouTube. Y que os aparecen todos los vídeos en directo. Sin publicaciones con medios y sin nada. Es que no sé lo que le está pasando a Facebook, pero últimamente está haciendo algunas cosas raras. Nati, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días María Jesús. Te acabo de enviar un WhatsApp. Nati, ahora me dices, ¿vale? Charo, buenos días Aurora. Bueno, pues empezamos. Yo hoy estaba marcando los vestidillos al 50% y voy con un pelín de retrasillos. Así que vamos al lío. Vestido de algodón, ¿vale? De la casa de Blue Seve. Un nudito en la parte de abajo. Y queda ablusado. Tallá 42. Nos quedaría disponible. Ah, precios que se me olvidaba decirlo. Precio. Preciazo. 12,49. Preciazo, chicas. De algodón al 50% todo. Vamos con otro vestido. ¿Vale? Este es súper cómodo. Bueno, igual que el anterior porque es algodón 100%. Nos quedaría talla 38, pero chicas. Esta casa talla bastante amplio. Yo voy a buscar un metro, pero aquí no tengo ninguno. Eh, talla de bastante amplio. Una 38 es como si fuese perfectamente. Una 40, 40 y dos. Medidas, ¿vale? Medidas y os mido las prendas. Este vestido se queda en 15 euros, chicas. Preciazo. Y todavía nos queda verano, eh. Todavía nos queda verano. Eh, bolsillo. Y lleva también su, eh, cordoncito. Que lo podéis regular. Y la parte de arriba ponerlo más agruzado. Eh, talla 38, 36, 40. Esa nos quedaría. Algunas repeticiones de tallas, pero es hasta una 40 que sería como una 40 y más 44. Preciazos. Estoy por quedármelo. No lo he marcado, digo. Pero bueno. 10 euros, chicas. 10 euros. Eh, se quedaría este vestido amarillo. También, eh. Lleva la misma forma que el primero que os he enseñado. Talla 36, 38. Precio 10 euros. Vamos también con la misma marca, de Blue Seven, de algodón. Que nos quedaría talla 36 y talla 38. Que por esa es como una, eh, 40. Llevaría también un cordón en la parte, eh, de la cintura. Y la manguita renglé. Os lo enseño de cerca. Es, eh, naranja con florecita. Blanca. No, ese mismo me gusta. Pero es para unas chicas. Ahí, Nati, que no te he visto. Para unas chicas de 20 años. A ver si tiene algo más adecuado para ellas. Pero el primero me gusta. Me gusta. Vale, vale, Nati. Ahora hablamos. Esto que acabo en directo. Yo creo que le acabo. Talla M. Lleva lo que es una puntilla en la parte. Pepe, buenos días. Piedad, buenos días a todas. Eh, lleva lo que es una puntillita en la parte de la manga. El tirante ancho. Lleva también su cordón regulable. Precio de ahora. Que no lo veía. Dos y medio, chicas. Dos y medio. Talla M. Está como una 38, 40. Talla L. Trece con cuarenta y nueve. Esto que me hizo un pinche para ahora ponerse lo que es su blusita debajo. ¿Vale? Precio de ahora. Repito. Trece con cuarenta y nueve. Vamos con una M de... Víctora cincuenta y seis. Que sería como una cuarenta y cuatro, cuarenta y seis. Este también es para ponerse una blusita debajo. Precio de ahora. Diecinueve con noventa y nueve. Preciazo también. Seguimos con algodón. De este nos quedaría hasta una talla cuarenta y dos. No dije el blusé. Pero es como si fuese una cuarenta y cuatro amplia. ¿Vale? Así que medida. Medida y os lo mido. Precio de ahora. Quince euros, chicas. Locura total. También lo tenemos disponible en este tono más azulón. Pero nos quedaría solo una talla treinta y ocho. También eso. Precio. Quince euros. Vamos con otro vestidillo. También lo hemos puesto local. Y se queda a mitad de precio. El corte base es de la marca de Mal Lemos. Lleva la manga un pelín abullonada. Iría forrado. Escote de pico. Nos quedaría. Según fabricante nos dice. Pero este vestido, chicas. Talla bastante, bastante amplio. Nos dice que hasta una cuarenta y ocho. Pero es perfectamente cincuenta y dos largos. ¿Vale? Cincuenta y dos cincuenta y cuatro. Porque viene bastante, bastante amplio. Mira. En el rosa nos quedaría. Talla M, talla cuarenta y ocho. Que estoy diciendo que perfectamente puede ser. Una en cincuenta y dos cincuenta y cuatro. Talla treinta y cuatro. Y talla treinta y seis. Pero talla muy, muy amplio. Chicas. Ya lo enseñé un día en un directo midiéndolo. ¿Vale? De todas formas, como siempre, lo mido todo. Pues me lo vestí. Y lo mido. En azul. Quedaría. Treinta y seis. Cuarenta y ocho. Treinta y cuatro. Y cuarenta. Precio de ahora. Cuarenta. Vaya. Seventa y nueve con noventa y nueve. Voy a mover un poquitillo. ¿Vale? Para que me escuchéis. Y va por aquí. Vale. Seguimos por aquí. Vestido de tiranta. Este también lo tenemos disponible en rosa. Talla setenta y ocho. Cuarenta. Precio. Doce con noventa y nueve. Tres euritos. Preciazos. Chicas. Es de las mariposas. De no, no. Nos quedaría talla S. ¿Vale? Nos quedaría la talla S. Que va cogida al pecho. Y tiene el detalle de las mariposas. Tan precioso. Algodón. Se por aquí. Precio. Diecinueve con noventa y nueve. Esa es el mismo. Vamos con otro negro. Que sería. Cogida al pecho. ¿Vale? Manga corta. Y celtecito en la parte. De debajo del pecho. Cintura y cadera. ¡Eh! Que no he dicho precio. Que lo dejaba sin decir el precio. Diecinueve con noventa y nueve. Y la talla. Cuarenta. Eh. Cuarenta y dos. Talla M. También de Blue 7. Algo de un cien por cien. Escote de pico. Pero no escote de pico alto. Y por la parte de atrás. Tiene un detalle muy chulo. Haciendo como una forma. De nadadora. Precio. Diecinueve con. Diecinueve con noventa y nueve. ¿Vale chicas? Vamos con otro. Que nos quedaría. Talla. A ver que no lo veo. Eh. Talla cuarenta. ¿Vale? Precio de ahora. Veintinueve con noventa y nueve. Talla cuarenta. Y talla cuarenta y dos. Pero como siempre os digo. Cuarenta y dos cuarenta y cuatro. Pero como siempre os digo. Medida. ¿Vale? Medida y. Eh. Os lo miro. Vamos con otro vestido súper bonito. Que se queda en diecinueve con noventa y nueve. También de bluse. De blusebe. Manga corta. Y. Eh. El blanco completamente. Como estáis viendo. Vamos con otro desmarlemo. Este nos quedaría. La talla treinta y cuatro. Treinta y seis. Un estampado súper chulo. Eh. Precio de ahora. Veintinueve con noventa y nueve. Este también. Esta forma a mí me encanta. Que va. Es recto. ¿Vale? Y para llevarlo suertecito. Manguita corta. Y escote redondo. Nos quedaría. Treinta y seis. Treinta y ocho. Cuarenta cuarenta y dos. Precio de ahora. Veintinueve con noventa y nueve. Vamos con este. Que va cruzado. Un estampado súper chulo. Solo nos quedaría. Esta unidad. Que sería la S. Diecinueve con noventa y nueve. Otro más. Seguimos con un bluse. Veintinueve. Chicas. Un estampado muy chulo. Tipo setentero. Lleva lo que es una goma. Eh. En la parte. Del cuello. Que lo puedes poner. Estilo balconé. O. Hacia arriba. Manga corta. Y mirad que estampado. Más bonito. Pues se queda en diecinueve con noventa y nueve. Este vestido. Y estaría talla treinta y ocho. Cuarenta, cuarenta y dos. ¿Vale? Otro. En tono rojo. Súper bonito. Mirad que espalda. Tan original. De punto frío. Talla SM. Precio 15. Vamos con otro. Una selección de largo. Un estampado de no-no. Súper chulo. Vestido largo. Camisera botonada. Totalmente al cincuenta por ciento. Valía setenta. Pues se queda en treinta y cinco. Talla. Y quiere de no-no. Nos vamos a una cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho por la mano. Cuarenta y ocho cincuenta. Otro vestido súper chulo. Los nudos se llevan una barbaridad. Porque la verdad. Que estilizan un montón. Preciazo. En lo que se queda. Este vestido. Punto frío. No se arruga nada. Fresquito. Precio de ahora. Diecinueve con noventa y nueve. Nos quedaría la talla. La talla M y la talla L. Este también nos quedaría la talla S. Precio de ahora. Veinticinco euros. Manga al codo. Y mirad que estampado tan precioso. Vamos con otro largo. Como he dicho. Bueno, me ha enseñado un pelín de la. Un estampado súper chulo. Estonos morados. Fusias. Lleva a la prega una anilla. En efecto. En efecto como de madera. Precio de ahora. Diecisiete con noventa y nueve. Talla disponible. Una M y una L. De este nos quedaría talla. Talla 40 y talla 42. Pues le va a abarcar tono a 44. Exactamente. Un estampado súper dulce. En tono turquesa. Aquí no dice nada. Juan me irá poniendo los enlaces. Vale. Que os llevan directamente a la página web. Así podéis ver. El puesto. Tanto en Erika. Como en L. Como en Lorena. Precio de ahora. 44.99. Vamos con otro. Manga corta. Escote redondo bajito. Lleva aquí una apertura en la parte de atrás. Se queda en 22.99. Una S. Que sería una 42.44. Pero chicas. Talla bastante pequeñito. Es como si fuese 40.42. En vez de 42.44. A ver si hay algún comentario por ahí. Buenos días Ignacia. Un café. Un café. A la hora del café estáis. ¿Verdad? Tenéis vestidos camiseros. O sea. Como una camisa. Pero grande. Grande. Natividad. Este. Pero este no es grande. Grande. Esta es como una. Solo nos queda hasta una 48. Usted estuvo hasta una 60. 62. No más. 66. Pero solo nos quedaría eso. Hasta una 48. Bueno. Salimos chicas. Por ahí creo que lo he contestado todo. Si no. Pues me lo volvéis a escribir. O ya sabéis que tenéis los números de WhatsApp. ¿Vale? Que os puedo ayudar. Vamos con otro vestido. Este vestido. Esto gracias. Lo he visto en un estampado. En una casa. En esta gama. En esta gama digo. Mira. Si es el mismo estampado que tenemos allí. Y me hizo gracia. El mismo. El mismo. El mismo. Pero en vestido largo. Precio de ahora. 19,99. Talla 40. Manguita corta. Y hace lo que es. El corte. Va a ser con un pisado. A una 40. Pero es precisamente. Una 40. Y está. Este del mal lemos. Nos quedaría. Talla. 34. 36. 38. Un estampado súper chulo de pájaros. Que lleva bolsillo. Y se quedaría en 34,99. Vamos con otro. Seguimos con el mal lemos. Un vestido recto. Súper chulo. Que quedaría a la talla 40. Precio de ahora. 34,99. Se me dan las vestidas. Vamos con otro. Aquí vamos con Flores Muñoz. Es un vestido súper chulo. En tono naranja. Lleva también lo que es. Un cordoncito. Por si os lo queréis poner. Cogido en la parte de la cintura. Precio de ahora. 29,50. Talla. 38,40. Y talla. 42,44. ¿Vale? Precio de ahora. Precio de ahora. Os digo. 29,99. Seguimos con más vestidillos. Mira mi madre que se ha conectado. Me acuerdo mucho de ti porque hay muchos vestidos que te puede encajar. Este mami te lo va a gustar mucho. Yo aprovecho para enseñarte. Está muy chulo. Y se queda en quince euros. Felicidades. Felicidades, chicas. Bueno, vamos con otro de la casa del mal de montamiento. Talla 34,36. Precio de ahora. 34,99. ¿Vale? Seguimos con otro. Con el mal leno. Talla 36,38. Precio. Precio. Se la cae del precio. Pero yo creo que era igual que. Igual que este. 34,99. Ahora que me lo confirme. Vamos. Le doy un trabajo que yo. Vamos. Este de los pelícaros. Que es su lo sé. Lleva lo que es la parte de la cintura una goma. Precio de ahora. 34,99. Talla 40,40. 42 a paso. Pone 38 chicas. Pero talla bastante amplio. Este también pone una 38. Pero este da menos talla que el otro. Por eso siempre nos regimos a medida. 34,99. Se quedaría. Este súper bonito. Nos quedaría talla 40,42. Y talla 48,50. Vale a 49,99. Va forrado. Mirad que tampado tan bonito. Y se queda en 25 euros. Chicas. Oferta. Vamos con otro. Este lo teníamos como en cuatro colores. Sí. En cuatro colores. Pero solamente nos queda este naranja. Que es súper bonito. Manga a la sisa. Pero lleva la capita. ¿Vale? Para el tema de que si a alguna nos gusta enseñar los brazos. También pues mirad que bonito queda. También en estilo balcones. Va forrado. Os enseño el jaspeado tan bonito que tiene. Y este nos quedaría una talla P. Que sería como una 42,44. Si lo queréis ajustar puede llegar hasta una 46. El precio de ahora, chicas. Al 50%, 25 euros. Voy a acercarme otra vez a los móviles. Voy a mover un poquitillo. Pero así, pues, voy más rápido y me escucháis mejor. Ahí va. Bueno, chicas. Vamos a los tonos naranjas. Vestido de más lemos. Que me encanta. Está mucho un poco torcida. Voy a andar en esta roja. Así. Perfecto. ¿Verdad? Un vestido súper bonito. Que os vale para la típica cervecilla de polano. O para cualquier evento también os lo podéis poner. Tipo un evento malito. Porque es súper bonito. Y se queda en. Pues si valía 70. Se queda en 35 euros. Este vestido es tan bonito. Escote de pico. Lleva a lo que a un botoncillo. Un cinturón. Y tallas disponibles. Esta sería una 48. Pero mirad, chicas. Una 48 bastante amplia. Que puede tallar perfectamente. Como una 50. 52. Talla 3. Talla 4. 36. 36. 38. Y otra 48. 50. ¿Vale? Vamos a hacer uno con otro modelito. Este lleva bolsillo. Mirad que está para lo más chulo también. Tornos naranja y verde. La casa también es más lejos. Escote de pico. Precio de ahora. 39 con. No. Me he equivocado. Si vale 70. Pues 35. ¿Vale? Esto le ha puesto 39. 70. Pues 35 euros. Se queda. Este vestido. Me he equivocado, chicas. Para 40. 42. Plus una 44. ¿Vale? Pero, como siempre lo digo, medido. La forma es parecida, chicas. Pero este no llevaría lo que es bolsillo. Y no lleva el cinturón incluido. Este lo lleva lo que son. Dos tiritas. Dos tiritas. ¿Cómo se dice? Dos tiras. Dos tiras parece que lo hemos arreglado. Le hemos hecho una cola. No, no digo yo dos tiritas. Precio de ahora. 39 con. 99. ¿Vale? Es elástico. Y lleva un bolsillo en la parte de abajo. Precio de ahora. Eh... 39 con. 99. El de los limones, chicas. Precioso este vestido. Tiene un tejido. Con muchísima caída. Va forrado. Pero es fresquito. ¿Vale, chicas? Y se quedaría. Quedaría la otra. Talla 48, 50. Incluso puede llegar hasta una 52. Y talla 36, 38. Precio de ahora. 39 con. 99. Vamos a enseñar a otro. Que este nos quedaría. Talla 34, 36. Incluso puede llegar hasta la 38. Porque este vestido a mucho tal. 46. Que puede llegar. Sea una 48, 50. La 40, 42. Y la 44, 46. ¿Por qué, chicas? Porque fijaros. Esta es la toalla 42. Y mirad. Que ampliar. ¿Vale? Así que medidas. Y... Os digo si queda vuestra talla. Precio de ahora 39,99. Chicas. Vamos al que yo llevo. Es un vestido súper bonito. Escote de Pipo. Este lo traemos todos los años. Pero en diferentes estampados. ¿Por qué? Porque es un vestido súper cómodo. No se arruga absolutamente nada. Es una manga corta. Lleva lo que es también un botoncillo. Por si queréis cerrar mal lo que es el escote. Lleva también unas tiras a ambos lados. ¿Vale? Para ajustar en la parte de la cintura. O... Para marcar más cintura. O lo que os podemos poner también hacia delante. Con el nudito. Que también queda muy gracioso. Pues este vestido chica. Valía 79,99. Se queda en 40 euros. Nos quedaría... ¿No me veis? Nos quedaría la talla... Ay... Talla 34, 36... 38, 40... 42... 44, 46... 46, 48... ¿Vale? El mismo. Este es el de la colección. Pasada. ¿Vale? Lo es lo que he dicho antes. El mismo. La misma forma. Pero en diferentes tapados. Lo traemos todo a mi especie. Ahora 39,99. Talla 36, 38. Luego, luego, luego. Este también. Que se queda en 39,99. Talla 36, 38. Esto es un estampado super bonito, super veraniego de flor en tono rosa y amarillo. Precio de ahora 44,99. En el tallo 36, 36, 38. Bueno, chicas. Pues me despido de vosotras. Un beso muy grande. Que disfrutéis del jueves. Digo, ¿de qué? Ya estamos. Estamos a jueves, chicas. Mañana nos vemos. Recordaros que todos los directos ahora son a las 8 y media. Que lo podéis ver en el canal de YouTube. En la página web o en Instagram. Y en Facebook. Ah, me acabo de acordar. Os podéis suscribir al YouTube. Así que cuando publiquemos el directo os lleve una notificación. Y que ha publicado el directo. Y también os lo anuncia. Porque ya sabéis que Facebook no lo estaba anunciando últimamente. Así que también os podéis escribir en el canal de YouTube. Que os manda la notificación. Bueno, chicas. Me despido de vosotras. Voy a atenderos rápidamente. Y abrir la tienda. Un beso y lo dicho. Mañana a las 8 y media. Adiós.